A continuación conocerá un poco de la vida de un lustrador o en este caso lustradora de calzado de nuestro municipio. Muchos años en la labor que conocemos como Limpiabotas, Lustrador, Envolador, entre otros títulos que popularmente se le da a esta actividad, lleva a una luchadora mujer que por décadas ha estado presente en nuestro municipio y que hoy conoceremos más de cerca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Norvelis. ¿Norvelis? Norvelis. Norvelis, doña Norvelis. Vengo a ver si me hace el favor y me regalamos. Estos no son de betún, ¿qué se podría aplicar aquí? Se le echa champú. ¿Shampú? Claro que sí. Vamos a sentar con permiso, doña Norvelis. ¿Usted hace cuánto se dedica a esta actividad? 25 años. ¿25 años? Creo que más de la mitad de la vida. ¿Y en este mismo sector? No, primero estaba en el atrio, después en el parque y ahora para acá. ¿Qué le da para sostener la familia? ¿Casada, soltera? Soltera. Ah, solterita, pero con hijos. Sí, claro. ¿Hijos mayores o todavía menores? Dos mayores, dos menores. Uy, tiene cuatro hijos, dos mayores, dos menores. ¿Y todavía se acostumbra que cuando uno le están lustrando los zapatos se hable de política o eso ya pasó de moda? Eso siempre se ve todo. ¿Y la actividad es gratificante? ¿Le gusta lo que hace? Sí, me encanta. ¿Por qué le encanta? Porque dialoga con la gente, conoce personas. Sí, por eso y porque también uno acá trabaja así independiente, sale cuando quieran, llega la hora que uno quieran. Pues yo casi, pues yo siempre trabajo de 7 a 5, de 7 a 4, así. Sí, pero entonces llega uno y ya empieza a trabajar y es el diario que uno gana, ¿sí? ¿Cuando usted llega acá, trabaja de domingo a domingo? Sí, domingo a domingo, menos lunes, festivos. ¿Y a la hora de almuerzo va y guarda el parqueadero o deja encargado el puesto un momentico? No, yo almuerzo acá en el puesto. Ah, almuerzo aquí. ¿Y cuando se aburre, qué hace? ¿Lee? ¿Cuando no hay cliente? ¿Lee? ¿Escucha música? ¿Qué le gusta hacer? Leer. ¿Qué le gusta leer? ¿La prensa o un libro en especial? ¿La prensa? ¿Temas de prensa que le gusten a usted? Farándula, política. Noticias. ¿Ha visto el crecimiento de Fusagasugá en estos 25 años que están las calles trabajando? Bastante. Ha crecido mucho Fusagasugá. ¿Y qué piensa de eso? Ya no es un pueblo, sino una ciudad. Es una ciudad. ¿Pero eso ha traído más clientela o sigue igual? No, eso sigue igual. Claro que ya uno trabaja con mera clientela, pues sigue igual para mí. Todos los días es bueno. Ah, bueno, pero ¿todos los días nunca ha blanqueado o no? No, nunca. Gracias a Dios. ¿Usted debe tener bastantes admiradores? ¿O le están mucho por acá? No, casi no. No, pues que yo pues hablo con los clientes así y todo. Pero no, así que si le invitan, no sabe que falta que le digan que tome una gaseosa, así, cualquier cosa. Le invitan a tomar un... ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Ranchera, vallenatos, popular. De todas, casi menos esa del Rani, a eso. ¿Es una mujer crossover, pero no le gusta el reggaetón? No, para nada. ¿El rock pesado y eso no? Nada de eso. ¿Es una mujer crossover, pero de la música popular, música vallenata y todo eso? Vallenata, ranchera, todo eso, norteña, todo eso. ¿Cuándo sale? ¿Usted qué día descansa? ¿Algún día descansa? Los lunes. Ah, los lunes. ¿Cuando descansa los lunes se dedica a la familia o sale a dar un paseo? A veces un sargo y a veces en la casa. Como se pueda, como se preste la situación, ¿cierto? ¿Deja los oficios hechos antes de salir? Sí, me gusta dejar la casa arreglada. Oiga, eso es porque le gusta mucho el orden. Bastante, sí. Me gusta que la casa esté impecable. Ah, qué bien. Oiga, Norbelin, muchas gracias. ¿Cuánto vale la brilladita de mis zapatos? Dos mil. Dos mil, la enchampuzada, ¿cómo se llama eso? Champú. Champú, sí, la enchampuzada, pongámosle hoy. Y la lustrada, cuando es con betuncito y eso. Lo mismo vale dos mil. Le agradezco mucho por atenderme y por dejarme los zapatos bien impecables. Gracias a usted. ¿Usted no fía? No, Sofía no está. Ah, Sofía no está. Bueno, no fío, entonces ya le cancelo. Mi Dios la bendiga, muchas gracias por su tiempo. Bueno, su señora, la orden. Feliz con lo que hace, llena de principios y con una actitud armónica, Norbeli sigue en su labor a Dios rogando y con el betún trabajando. Un carro tipo camioneta que se desplazaba por la calle 16 de nuestro municipio quedó sin frenos e impactó contra la fachada de una casa. Un automóvil tipo camioneta impactó contra una casa incrustándose en el antejardín al quedarse sin frenos. El hecho ocurrió en la calle 16, en inmediaciones del colegio Teodoro Haya Villaveces, poco antes del mediodía. Al parecer, el conductor del vehículo, al notar que se encontraba sin frenos, realizó la maniobra voluntariamente para evitar lesionar a los peatones que se desplazaban por el sector.